¡Suscríbete! Encontré esta, acabo de llegar del tianguis Y encontré esta bolsa llena de zapatitos Como verán, vienen de muchos diferentes Entonces no sé si vengan pares o no Tengo que revisar Se ve que vienen algunos pares Por lo que estuve más o menos que, o sea, viendo Pero no sé O sea, tengo que ver y ver unas cosas que no son Ni siquiera ven un collar y una cosa acá Entonces sí, tengo que revisar Pero vean, acá viene un zapato y luego acá viene otro Y creo que esos son de las, este, maicin Son los patines de maicin, parece Y luego viene acá un zapato y luego acá viene otro Entonces sí vienen algunos pares Viene este y este O sea, sí se ve que vienen algunos Pero tengo que ver bien a bien Espero que vengan todos los pares Pero sí, eso vamos a estar saliendo muy pronto Encontré esta bolsita u otra en otro puesto Y como verán, esta es una bolsita pequeña Pero como podrán ver, también se ve que trae zapatos No veo ningún par Espero que por dentro los traiga Así que, bueno, este sí es un par Este, pero sí Es de ropa y de zapatos Así que pronto estaré abriendo esta Seguramente va a ser la primera que abra Porque es más pequeña y pues lo haré rápido Y después encontré esta bolsa enorme Vean, está bien grande Entonces esta bolsa, como verán Está llena de ropa de Barbie Vean eso O sea, todo es ropa de Barbie No sé cómo voy a mostrarles todo esto Va a ser, va a estar de locura mostrarles todo No sé este, cómo lo voy a hacer Porque Vean, es pura ropa de Barbie Está increíble esta bolsa No puedo creer que haya encontrado esta Vean, viene ropa chiquita Como que de los bebesitos también Entonces viene mucho, mucho, mucho Tengo que, ahora sí que A ver qué viene, a ver qué nos sale Pero bueno, les cuento rapidito Esta bolsa La señora no la vendía así La vendía por pieza Vendía todo este Por 25 centavos cada pieza Entonces Pues Estuve a punto de escoger algunas cosas Pero luego dije no Mejor le voy a preguntar cuánto por todo Y pues sí Lo bueno que dijo que sí Me la vendió toda Entonces vean Vienen shorts y viene de todo Entonces sí me dio muy buen precio Por todo Entonces es una bolsa enorme Llena de cosas de Barbie Así que pronto esperen Este, videos de esto Déjenme saber en los comentarios Cómo quieren que lo haga Lo que podría hacer Es hacer Bolsitas Ya sea de este tamaño O a lo mejor de este tamaño Ahora sí que yo voy a llenarlas Nada más agarrar un montón Para ni yo saber Qué nos va a salir Porque realmente yo no sé Qué venga aquí No tengo idea Vean, viene esto por ejemplo Eso ni siquiera es de Barbie Pero La mayoría de cosas Sí son de Barbie Entonces lo que podría hacer es Mi idea Es poner Agarrar montones así Y echarlos Para que sea sorpresa para ustedes Y sorpresa para mí Y hacer varias bolsitas Y así tengo Varias bolsitas Para estarles mostrando Pero déjenme saber ustedes Qué piensan Sería mejor así O sería mejor Nada más de esta misma bolsa Ahora sí que Hacer videos de 10 minutos Vamos a decir por ejemplo Yo puedo decir Ok Empiezan los 10 minutos ya Y empezar a sacar cosas Y a los 10 minutos terminar Déjenme saber en los comentarios Qué piensan Lo hacemos por tiempo O lo hacemos por bolsitas Porque si lo hago por bolsitas Puede ser que el video dure 7 minutos Como puede ser que dure 15 minutos Depende cuánto yo alcance Echarle a la bolsita O como les digo Puedo hacerlos de 10 minutos Y alcance a sacar en 10 minutos Vaya Déjenme saber qué piensan Porque está enorme Como verán Está enorme Y viene muchísimas Muchísimas cosas Estoy tan contenta Oh my gosh Muy muy feliz Pero bueno mis hermosos Espero que les haya gustado este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Si quieres saber que viene aquí No dejes de suscribirte Y pues Espero los videos Así que sí Muy pronto Muy pronto venimos con eso Los quiero Y hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima No dejes de suscribirte